Es raro que los que copiaron otro proyecto mío en TEA fuesen personas ligadas, unos a Ibarra, otros a Veracochea, otros a Masa, es decir, otros a De La Sota. Es muy rara la cantidad de gente que fue a una misma negociación y que se reunían en jobs. O sea, el uruguayo que venía a ver al representante este que es gay, que dice que es uruguayo, pero no sé, parece más trucho, y que quería a toda costa ir a jobs y que trataba con los de la pizzería bacano, ¿no? Muy rara esa jugada, porque es el edificio donde estaba Flamenca, el de al lado del mío, el que está entre medio del de Juan Martín Veracochea, al lado del de Ludmila, y cercano al mío, y cerca a la esquina de donde están, el local de Agustina, que es amiga de Eleonora Borsoni, exnovia mía, ¿no? Y Eleonora es de drogué. Vivía al lado de la familia Furriel. Así que es bastante extraño en todo sentido. Ah, para colmo, Juliana Gatas se mudó a Palermo, de Belgrano, donde estaba yo, se mudó a Palermo, parece que al barrio de Yo Me Mude, se muda Juliana Gatas de Miranda, ¿no? Nada, cosas muy graciosas que ocurren y que uno va viendo, ¿no? Como ocurren. Más todas las mudanzas que hubo acá en el barrio, pagadas porque conseguían casas y todos festejaban diciendo, lo cagamos y nos dieron la casa a nosotros, porque hicimos de cuenta que éramos él y la pareja de él. O sea, cosas muy explícitas, muy fuleras, digamos. O sea, un poco raro todo.